En este vídeo se presentan los conceptos básicos sobre el modelado de piezas. Consulte el vídeo sobre bocetos para obtener información sobre el entorno de boceto de pieza. Existen tres tipos principales de piezas. Piezas de un solo cuerpo, piezas de chapa y piezas con varios cuerpos. Los tres tipos se pueden iniciar desde la misma plantilla. No obstante, si inicia una pieza de chapa a partir de la plantilla de chapa, el entorno y los menús de chapa están activos desde el principio. Inicia una pieza nueva con la plantilla necesaria para definir las unidades y otros parámetros por defecto. Puede cambiar las unidades en cualquier momento del proceso de diseño desde la configuración del documento. Las operaciones que comienzan con un boceto, como extrusión y revolución, se denominan operaciones de boceto. En este ejemplo, completaremos el boceto 2D y, a continuación, utilizaremos el comando de extrusión para engrosar el cuerpo de la guitarra. Se puede usar la flecha del manipulador o introducir un valor exacto para definir el grosor. Se extruirá un segundo boceto con la opción de corte para eliminar material del cuello de la guitarra. Las operaciones que no requieren un boceto, como los agujeros y los empalmes, modifican una forma existente. Para realizar cambios en una operación, localícela en el navegador y haga doble clic o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Editar operación. El historial del navegador revela que las extrusiones realizadas con la opción de corte fueron las principales operaciones usadas para definir la forma del cuerpo de la guitarra. Utilice la plantilla de pieza de chapa para crear una pieza de grosor uniforme que se pueda desplegar. La primera operación de una pieza de chapa comienza con un boceto 2D. Utilice el comando CARA para engrosar el primer perfil. Los comandos específicos de chapa automatizan la tarea de diseño de operaciones como las bridas. También se puede crear un boceto y utilizar el comando CARA para crear una brida. Añada los detalles necesarios como ranuras y agujeros. A continuación, utilice crear desarrollo para ver el modelo desplegado. Haga doble clic en el modelo plegado en el navegador para salir del desarrollo. Una pieza con varios cuerpos es un flujo de trabajo descendente que captura el diseño de varios componentes en un único archivo. Todos los cuerpos pueden compartir las aristas, lo que simplifica la coincidencia de curvas y fusiones entre piezas en los cuerpos de este diseño del ventilador portátil. Utilice la opción NUEVO SÓLIDO cuando cree una operación para crear un cuerpo nuevo. Puede modificar el color de cada cuerpo para poder distinguirlos visualmente. El entorno de modelado de piezas también ofrece un amplio conjunto de herramientas de diseño de piezas de plástico. Asegúrese de consultar el vídeo sobre ensamblajes para obtener información sobre el trabajo con ensamblajes.